que desean interrumpir su embarazo y esta falsa colectiva frena estos avances por lo que hemos estado luchando desde nuestra fundación repudiamos las acciones de esta colectiva y por eso hacemos públicas sus verdaderas intenciones aborto sí, aborto no, eso lo decido yo saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras máquinas si el papa fuera mujer, el aborto sería ley basta de patriarcado y que no diga lo que hay que hacer aborto libre y seguro y que decida la mujer aborto sí, aborto no, eso lo decido yo ni del estado, ni del marido, ni del partido, ni del cuatro ni del cuerpo es mío, hizo lo mío, hizo lo mío la decisión aborto sí, aborto no, eso lo decido yo aborto sí, aborto no, eso lo decido yo aborto sí, aborto sí, aborto no, eso lo decido yo aborto síматric bakal rozjo inde